¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay, vale, coño, que es que ya iba a salir de lo de ahí! ¡No me asustes! ¡Ah! ¡Hostia, menos mal, menos mal que! ¡Me trepito! ¡Uy! Bueno, te has quedado sin ardilla, lo siento, no tendría que haberla ir. ¡No, no, no! Es que... ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora, ahora he caído. Ese sí que era ya bloques de... Bueno, bloques, florecitas de hielo. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck you! ¡Ah! ¡No! 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 De una mala manera. Estoy orgulloso de mí mismo. ¡Ay, Dios mío! Oh, hueee, ¡eh! ¡Ay, joder! ¿Qué es todo, sabéis? ¿Cuando le da por derrapar, chico? ¡Eh! Eh! Eh! Ah! ¡E, eh, eh! ¡No sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡It droga, pau, 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 pau! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Yeah, eh, eh! ¡Perfecto! ¡Ya puedo encajar un golpe! Si tienes un hielo... ¡Ah! Por un momento quería que no llegaba. Solo digo eso. ¡Eh! Vale. Ah, vale, está aquí abajo Pues encárgate tú de ella Hay que tirársela con amor, joder Ya tenemos las tres moneditas Joder, yo voy mirando el suelo, no voy mirando el cielo No me hagas ataques aéreos, eh Te lo pido por... Joder, las bolas de fuego, tío Vamos a dejarlas ¿Así que es? ¡Aye! ¡Aye! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero no! ¡Joder! ¡Joder, no es que me lo hagas ahí! ¡Tío! Mira, mira ¿Qué has hecho que me comas la bolita de fuego? Es que teníamos el semáforo en verde, tío ¡Mentira! ¿Qué sigo? Vale, aquí Ya veas tú, ya veas tú No hay que fiarse ¿A quién va a morir? Hombre, pues tenemos la papelita de dos ¿Ves? No sabía Es que estaba gracia Alguien iba a morir Estaba destinado Nuestro hilo del destino Estaba... Estaba escrito Eh, pues dale el cubo ¡Galala, gala, gala! ¡Galala, gala, gala! ¡Fuego! Hombre Qué troll eres, tío Ahora no tengo vidas para hacer las tonterías que queríamos hacer Joder, trabajo de equipo Ya Te voy a encargar tú, vamos ¡No! Te voy a encargar tú Tú tienes las vidas Tú eres poderoso Que soy pequeño, tío Tú eres poderoso Contra los jefes te sale ese pro que tienes dentro Que soy pequeño No puedo hacer tonterías Me muero Ay, ya lo laicamos a tener la cabeza ¡No, muero, 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 muero! Ay, pobre muerto El caso es que tiene handy, tío Tiene un punto Tiene un partillazo Ay, y si no saliesen los pokés gigantes Pues los podríamos quemar ¡Hostia! ¡Galala, gala! Pero, que yo no sabía que hacía eso Eso es nuevo, tío Yo tampoco, tío ¡Venga! ¿Qué coño pasó hoy? No sé, tío Yo no sé a ver Ahora soy pequeño, tío Joder, me has dejado mal, tío Ha dicho que eres poderoso, ¿ves? ¡Eres poderoso! Pero, tío, que se ha ido un montón Ha hecho locale No he sido yo, tío ¡Mario malo! Tienes que hacer caso al master Ahí lo ves, es que... Tienes una polla, tío Sí, sí, sí El hueco, tío El hueco Pasa que ese primer intento ha sido... Que no, que tío Que había aire Había aire Ha habido una corriente de aire Que ha hecho... ¡Woo! El agujero, tío Y como pesamos tan poquito Ese es el problema Es que era pequeñito, tío Hombre, si fuese ese el Renacuajo Aunque te va Pero siendo... ¡Calla! ¡No! ¡Joder! Una corriente de aire Ha sido Mordon el culpable Tío, cuidado, tío ¡Ja, ja, ja! Echa un pedo No pases Volar Guardar Sí o no Sí Sí, tal vez, quizás Aquí tenemos un desvío de caminos Sí, podemos ir al mundo de hielo O al mundo de agua Pero vamos a ir a los archipílagos de Amíbar Sí, porque nos apetece Nos qué... Queremos ya pasarnos esto Aunque tanto el agua como el hielo Es más de por culero igual Está bonito el agua Mira los mariciones Es lo que más me gusta ¡Globito! ¡Globito! Recuperaremos al Colomito un día después ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Póble Colomito Bajo el mar Archipiados de Amíbar Bajo el mar Playa Heiser ¡Vaya, Dios mío! ¿Y qué va a haber en la playa Heiser? ¡Ehhh! Dunas del desierto Claramente A ver Un cojodio de Heiser Y cangrejos lanzapiedras Cangrejitos malos ¡Ajá! Muy bien Voy ¡Cógelalo! ¡Cógelalo! ¡Que me come el Magikarp! Jajajaja Bueno, es un chip chip Es un Magikarp Es un Magikarp, sí Nosotros ya sabéis que le ponemos motes a todo ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién ha quedado eso, chaval? Madre mía, del amor ¡No se había oído eso! Jajajaja Vale Es que me ha dejado descolocado O sea, si le das un golpetazo a las palmeras Salta encima de la piedra, tío Cogemos la vida de ahí abajo Cómo sabía que iba a hacer eso la piedra, tío Menos mal que ni me fíao Vamos a por una vida ¿Pero se puede encogerar, tío? No sé, tío Me encanta este mando, tío Es que te mueves un poquito la pierna Y haces para arriba No es un mando para la gente nerviosa No es un mando para la gente nerviosa Que te lo he mudado Te va a pasar por una vida y la pierdes Hombre Hombre, a lo mejor te he quitado un power-up Bueno, no A lo mejor te engulle y te devora y luego te caga Y te digo que se quema Hombre, evidentemente ¡Pero no ha llegado! ¡Oh! ¡Cangrejo! ¡Oh! Mira que bonito arcoiris, tío Todos los cangrejos lanzan piedras, tío Y bueno, aquí, chicos Cogemos el Geyser Espera Tira Tipi Si no, en cualquier de los casos Si esta el Geyser evidentemente se quedara ahí suspendida Y aquí, a... ¡corre! 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 ¡Uuu! Oler no hueles, pero sudas sudas Igual que yo Mira, calor El rabi, el rabi charizo Pues si antes no ha salido, o si que ha salido Parece ser que sale a todo Pues nada, a por el Que nos ponemos una estrellica, hacemos caso a los suscriptores Vale, vamos a por la estrellica No, no, no No, es que las estrellas Haciendo cualquier cosa salen Objetos, estrellas a multitud Estamos iluminados Me pregunto si se gastará Hombre, pues claro que se gasta Vamos No, quiero decir ahí en la pantalla Ah, no A por él Let's go Es el modo feto Modo clave Vale, tenia razón La estrellas ayudan Es verdad, como alguien decía Es Toad Toad es potentoso a la hora de correr ¿Cómo es posible que el rabi chorizo corra más que él? Este Toad está rellenito, tío Es que es eso La contestación que le dije es Que este Toad no está tan en forma como el del 34 Este Toad es... Este... Se pega a la vida padre En la casita champiñón Esperando a que venga alguien para ofrecerle Champiñones ¿Setas? ¿Y come champiñones? ¿Por eso está tan gordito? ¿Qué come? Chup, chup, chip, chip Pues chip, 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 es cobinado Yo que sé, ¡hasta bombas! Oh my god Naranjitos Ok 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 Cuando se convierten en naranjitas Los matas Evidentemente los matas y son naranjas No pinchan Pero come Entonces ahí ya pues tienes pa' comer una semana Y te... Que bueno, va a ser todo hasta dos días Es una seta, se pincha Y les da sangre Tío, ¿qué sé? No es una seta, yo te lo he dicho Que tiene gorrito de champi Si tienes una seta si te pinchas No sé Nobles Ok Pero que no es una seta Es una seta Es una seta Que no es una seta Que tiene un gorrito de champiñón Porque estamos en el reino champiñón ¿Te enteras? No te enteras Es calvo Es calvo, sí, pues seguro Tiene cuatro pelos No te sé No te vas a saber Nunca la he visto sin gorro Así que tampoco sabría decirte Es el champi Homer Simpson Homero 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 Así que chicos, cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Y sobre todo lo más importante Gracias por aguantarnos Adiós Buen día, people